Vean que los problemas no pasan solamente por ciertas situaciones o noticias. Hay peligro del financiamiento y despensiones de nuestros jubilados precisamente porque el señor de las finanzas no termina de enviar los recursos que se necesitan. Esos son los problemas que siguen dándose, que tal vez se opacan, no se mencionan, no se dicen, pero no se ha solucionado. No se ha terminado, siguen ahí y pagan los platos rotos las personas menos indicadas, como nuestros jubilados, en donde ya se viene escuchando siempre el problema de las pensiones, el problema que puede ocurrir con sus pensiones, el no tener su pensión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no hay los desembolsos necesarios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué pasa, señoras y señores? ¿Qué ocurre? ¿Se vendió la reserva de oro? ¿Dónde está esa plata? ¿A dónde se va a ir? ¿A dónde se va a invertir? ¿Vamos a recular el tema de la consulta popular? No, necio, necio, como un chantaje. No, es que quiero ahora el tema de subir el IVA, subir el impuesto. ¿Qué le pasa? Expertos hablan de que subir impuestos jamás incrementa la productividad, si más bien en su contrario la retrae porque no empiezan a consumir. Yo he visto algunos negocios que han cerrado, se mantuvieron solo hasta diciembre, cerrado, por más producto hermoso que tengas, si no encuentras a quién vender, te jodiste. ¿Por qué? Por un lado y por otro, los problemas de la salud que continúan, el tema de la medicina, el tema de los jubilados, el tema de las pensiones. ¿Ok? Porque ¿qué creen ustedes? Que las cosas no están pasando. A veces parece, y bueno, si es verdad, cuando tú no hablas de algo es como si no existiera. El ministro de Economía, Juan Carlos Vega, alertó que los pagos de las pensiones a los jubilados, del IES, y bueno, y de todas las ramas, incluido el ISPOL, estarían entrando en problemas, ¿no? Problemas. Son 4.547 mil millones, o sea, sí, 4.5 mil, 4.5 mil millones de dólares que adeuda el Estado ecuatoriano a los pensionistas, gobiernos, autónomos, proveedores y otros sectores. Imagínense ustedes, 4 mil, 4 mil millones. Los haberes con la seguridad social ascienden a 2.245, según cifras de finanzas, con corte en diciembre de 2023, lo que genera, perdón, lo que representa 239 mil pensionistas a escala nacional que estarían en riesgo. Esta deuda significa un 49% del total de los atrasos del Ejecutivo. Cuando el gobierno no paga a la seguridad social, se pone en riesgo la salud y las pensiones, resaltó Vega, y alertó incluso que los atrasos acumulados ponen riesgo. ¿Saben qué es lo más chistoso? Que nos lo está diciendo la persona que tiene que pagar. Es lo más chistoso. El señor Vega, que ya lo vamos a ver en pantalla más adelante cuando hablemos del tema de la subida del IVA, nos lo está diciendo precisamente el funcionario que tiene que hacer los desembolsos. Pero claro, no hay plata. Pero las alertas sobre la falta de pago de los jubilados no continúan. Desde el año pasado siempre existió la problemática de los pagos y no se hacía absolutamente nada. Desde el año 2023, no es que es de ahora, eso sí, no vamos a discutir, no es que es de ahora. Ya hemos hablado bastante de eso. Incluso desde la época del ASO con Arosemena, siempre ha estado pendiente esta situación. Hasta ese entonces, Rodríguez detalló que Finanza solo transfirió 338 millones. En su explicación, el ministro de Economía detalló que la deuda con los gobiernos autónomos descentralizados es de 1.132 millones a 1.065, lo que representa el 24% de la deuda total del Estado. Dios santo, de verdad que Guillermo Lazo, el señor Moreno dejaron este país, pero en la lona, pero en la lona, lona. Entre tanto, el 40% de los atrasos de bienes y servicios se concentran en pagos de proveedores de medicamentos, insumos médicos, dializadoras, seguro social, textos escolares y alimentación. Las autoridades del Ministerio de Finanzas dieron este balance durante un conversatorio sobre precisamente el proyecto enviado por Novoa sobre el conflicto armado, que espera, según ellos, se apruebe. Ya vamos a ir a hablar más en detalle, porque, ojo con esto, lo que van a recaudar, y Rafael Correa también pone su granito de arena, con el tema del IVA, son apenas 1.300 millones. Ahora, ¿a dónde los va a llevar? ¿Al pago de la deuda del IES o estrictamente al tema del conflicto armado? No, estrictamente la policía se detalla o no se detalla eso, ¿ok? Esos son los problemas, porque ya entiendo y hay voces que han mencionado que el problema radica en que el presidente de la República quiere hacer de esto algo permanente, que si en su defecto hubiese podido hacerlo, o presentado como temporal, como en su momento se dio, tal vez la cosa hubiese sido distinta y no tuviese tanto rechazo en este momento en la Asamblea Nacional. Pero, 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 ¿cuánto cubres con esa alzada en porcentaje si la deuda que tienes con otras entidades como el IES suma 4.000 millones de dólares? 4.000 millones de dólares, o sea, la deuda en sí, global, es artísima, no haría absolutamente nada, por el contrario, generaría un efecto dominó en términos de empleo, porque si un trabajo, si una empresa, un local, un pequeño negocio empieza a tener aumentos en sus costos, la gente no paga, porque aquí en este país no se aumenta el sueldo básico, en este país no hay mejoras para el trabajador, pero si quieren que exista aumento en el costo de muchas situaciones, eso hace que incluso una pequeña empresa, un negocio, tenga la necesidad de sacar trabajadores, ¿y eso qué significa, mis queridos amigos? Cuando sacan trabajadores, hay menos aportes para el Seguro Social. Vea lo grave que está la situación y vea cómo son cosas que a veces se terminan de perder por la coyuntura, porque hay otras situaciones o porque simplemente a veces no quieren que se mencione, que también podría ser eso, ¿no? Recuerda que ya mismo sale la publicidad en torno a este informativo. Carla, ¿cómo está? Angie, por acá, Ivette, saludos. Santiago, Prisela también por acá veo a quién está, en vivo y en directo, Manolo Acosta, Carla Grueso, Melba Palacios, Gloria Díaz, etcétera, etcétera. Y aquí sí se puede decir un poco el tema de por qué no terminan de pagar las deudas, ¿no? ¿O por qué no cobran las deudas a los morosos de estos grandes capitales? Ya vamos a hablar de esto porque el ministro habló muchísimo y es importante escuchar. Va a salir en 10 segundos publicidad nativa de YouTube, ¿no? Que estas marcas pagan a YouTube. Así que hágame el favor, véala un poquito para que ese ingreso también venga para nosotros. ¡Pausa! Ahí está, a algunos sale, a otros no les sale porque así es esto, ¿ok? Así es esto. ¡Listo! Mis queridos amigos, muchísimas gracias por seguirnos, por acompañarnos y por estar con nosotros enterándose... Oye, es que no sale la masita. ¡De la verdad! Se acabó Y nada más que...